Vengo desde el olvido Toro serrano Pa' ver si mato pena Carnavaliando Pa' ver si mato pena Carnavaliando Me anda faltando plata Sin coraje Y un empujón del diablo Pa' enamorarte Y un empujón del diablo Pa' enamorarte Carnavales carpelos La chicha y la albahaca Llorando en el vino Los caballos alados Vuelven a la luna Pa' balope tendillo Y un empujón del diablo Me anda faltando Ven bailemos la samba Los dos solitos Para trampearte el alma Conmigo y yo Para trampearte el alma Conmigo y yo Tu paño enlito al aire Busca consuelo Mi corazón Mi corazón lo sigue De vuelo en vuelo Mi corazón lo sigue De vuelo en vuelo Carnavales carpelos La chicha y la albahaca Llorando en el vino Los caballos carpelos Los caballos alados Vuelven a la luna Hagan lo petendido Y un empujón del diablo Me anda faltando La chicha y la albahaca La chicha y la albahaca Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias